nosotros pasamos todo este estrés porque realmente queremos estar conectados con ustedes, que realmente cuando nosotros digamos algo que ustedes digan, wow, realmente esto lo necesitaba escuchar, que ustedes puedan poner corazoncitos, ¿cierto? Esto simplemente nos hace entender que hay empatía, que realmente Dios nos está utilizando y hacemos todo esto para que ustedes puedan encontrar algo fresco para sus vidas, realmente por eso lo hacemos, hoy simplemente quiero saludar a algunas personas que están conectadas, está Maura, Mao que chévere que puedas estar, está Camilo Trujillo está Angelita, está Cris está Olga, está JP está Ana Dueña, ¿cierto? que chévere que puedan estar conectados está Juli, está M está Dani López, está Carlos está María, está Luz Marina están, wow ya tenemos un buen grupo conectados buenos días y que bueno que puedan estar conectados el día de hoy, también hay personas que están conectadas a través de Zoom bienvenidos, que chévere que puedan estar hoy, y hoy es el domingo número dos, dos de nuestra serie de seis domingos donde vamos a hablar acerca de cómo podemos conectarnos mejor en medio de nuestras relaciones cómo realmente podamos ganar, hoy mi anhelo y el objetivo de toda esta charla es que tú puedas ganar en tus relaciones que tú puedas ganar en tu relación con Dios, que tú puedas ganar en la relación con otros y que tú puedas ganar en tu relación contigo mismo, este es el anhelo y por eso estamos montando esta serie hoy lo único que quiero hacer inicialmente es poder retomar lo que hablamos hace ocho días hace ocho días hicimos algo que fue importantísimo, y lo que fue es que definimos cuál o qué es el amor, y es una definición que vamos a manejar durante los próximos seis domingos, y la definición es la siguiente, el amor no es un sentimiento el amor es la acción es la acción de poder construir vínculos y de poder conectarnos emocionalmente me encanta esa definición y en el contexto de esa definición descubrimos porque Dios es amor y como Dios todo el tiempo quiere construir vínculos contigo y conmigo y como Dios siempre está respondiendo asertivamente a nuestras necesidades emocionales en este contexto de que Dios es amor revisamos que Jesús vino al mundo para establecer una nueva manera de relacionarnos con Dios y que esta nueva manera de relacionarnos con Dios es a través de una relación incondicional disponible y de alguna manera también permanente esa es la manera en la cual Jesús vino a establecer una nueva relación con Dios y también hablábamos que en el contexto de esa nueva relación hay un nuevo mandato y el nuevo mandato es que podamos que podamos amar a Dios que podamos amar a otras personas y que podamos amarnos a nosotros mismos y vemos como el amor es el centro de esta nueva relación con Dios y el amor es el centro de como yo debo mover alrededor del resto de mis relaciones el amor es central así que definíamos que si queremos realmente amar a Dios debemos todo el tiempo hacer un esfuerzo por construir vínculos con él todo el tiempo de poder responder emocionalmente a las necesidades que tiene Dios y también ese mismo concepto lo debemos llevar a mis relaciones y lo mismo debemos manejarlo a las relaciones conmigo ahora quiero contarles una historia es una historia real quiero contarle la historia de mi esposa en estos tiempos de pandemia y quiero ver que algunos algunas personas que como esto en corazoncitos si esa es tu vida hoy en día o si es la vida de tu esposa y miren mi esposa se levanta una vez se levanta prepara a los niños una vez prepara a los niños prepara el desayuno una vez prepara el desayuno va y los sienta cada uno en sus clases virtuales y una vez los paguen en sus clases virtuales ellos gritan y mi esposa corre de un lado para otro resolviendo cada una de las cuestiones y después de eso ¿cierto? después de que esta maratón va y hace el almuerzo y una vez hace el almuerzo después termina con los niños haciendo tareas y una vez termina haciendo tareas entonces prepara la comida y una vez prepara la comida los prepara ellos ¿para qué? para que se vayan a dormir y una vez termina ella de dormir los va al computador y aparte de eso paga todos los servicios y se encarga de toda la casa y eso es día uno y después pasa el día dos y después pasa el día tres por lo general a mi esposa le toca supremamente pesada y yo quiero ver el corazoncito si esa es la vida de muchos de ustedes hoy en día o son la vida de sus esposas o de sus mamás realmente a mi esposa le queda supremamente pesada y lo único que mi esposa me pide es amor solamente anhelo que me ayudes con una cosa solo una cosa y es un pedido único y muy específico es que el carro tenga gasolina o sea yo salgo de acá corriendo a recoger el mercado yo salgo corriendo aquí a hacer una vuelta y lo único que necesito es que el carro esté con gasolina a lo cual y yo quiero ver acá esposas novias hijas papás a lo cual yo digo obvio mi amor obvio que yo lo voy a hacer obvio amor que yo voy a cumplir tu pedido es obvio que lo voy a hacer y después ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que no lo cumplo es que he dejado el carro más de 10 ocasiones sin gasolina y mi esposa ha tenido que pedirle plata prestada a los meseros ha tenido que pedir plata prestada a los porteros ha tenido que meterse en unos barrios horribles ha tenido que pasar estrés porque cree que no va a mirar porque la gasolina se le va a acabar realmente fallo todo el tiempo con la solicitud que me hace mi esposa y yo no sé si les pasa a ustedes también yo no sé si a ustedes también les pasa que con sus relaciones ustedes hacen compromisos y no los cumplen y no hay nada que destruya más el vínculo no haya que destruya más el poder estar conectados emocionalmente que comprometernos con algo y no cumplirlo y miren Jesús 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 sabe lo que tú vives esposo Jesús sabe lo que tú vives papá Jesús sabe lo que tú vives esposo y Jesús estaba en la última cena y Jesús estaba sentado Jesús estaba sentado con sus amigos con sus seguidores estaba ahí sentado última cena último mensaje Jesús sabía lo que le iba a pasar Jesús estaba sentado un poco su llamado era crean en mí y crean que soy yo porque el tiempo que se viene es duro el tiempo que se viene es de sufrimiento y yo no quiero estar solo yo quiero que me acompañen porque yo anhelo que en medio de la situación negativa en medio del temor en medio del sufrimiento en medio de la crisis financiera en medio de la enfermedad en medio de la dificultad tú sigas ser camino ese era el grito que hacía Jesús a lo cual Pedro que contesta a lo cual Pedro dice Jesús yo voy a estar contigo siempre y Jesús le decía no, no, no Pedro no, no o sea no hagas ese compromiso y Pedro decía yo voy a estar contigo hasta el final del mundo y todos sabemos lo que pasa en la historia lo que pasa en la historia es que Jesús está crucificado yo creo que Jesús levanta la cabeza ¿quién está? ¿está mi mamá? ¿está Juan? no es a Pedro pero no cumplió su palabra yo creo que eso tuvo que haber destrozado la noción de Jesús su líder su líder que tenía carisma y que estuvo ahí diciendo que siempre iba a estar, no estaba. ¿Se parece a alguien de nosotros? A ver, no se pongan santurrones conmigo. Yo creo que se parece a todos nosotros. ¿Y qué es lo que pasa a continuación en esta historia? Jesús resucita. El que no le han cumplido las promesas a Jesús. ¿Pero qué es lo que hace Jesús? Lo que hace Jesús es que él va y busca a Pedro. Esto sí que nos deja una enseñanza de amor y de construir vínculos. ¿Por qué qué es lo que hace Jesús? Lo que hace Jesús es que va y busca a los discípulos. Y cuando él va y se encuentra con los discípulos, hace algo que me parece increíble. Lo primero que hace es que él hace un milagro, ¿cierto? Esto está en Juan 21. Miren, por favor, en la semana, léanse Juan 21. Léanselo. Porque yo simplemente voy a escribir la historia. ¿Ustedes quieren ver el detalle de esta historia tan profunda? Juan 21. Pero entonces, estamos en Juan 21. Y lo que sucede en Juan 21 es que Jesús se acerca a los discípulos. Están en el mar de Galilea. Y lo que hace Jesús es que hace un milagro. ¿Saben qué milagro hace? Jesús hace el milagro de multiplicar a los jueces. Esto no era algo raro o extraño para los discípulos. Esto era una escena que ellos habían visto. Esta era la escena en la cual muchos de ellos han construido vínculos con Jesús. Esto fue una manera en la cual ellos, muchos de ellos, empezaron a seguir a Jesús. Fue a través de un milagro. Y Jesús vuelve a hacer este milagro. Es como cuando con nuestras esposas la llevamos a ese restaurante que tanto nos gusta. Porque hay vínculo. Porque hay vínculo. Eso es cuando nosotros nos vamos con nuestra esposa de vacaciones a los lugares que tanto nos gustan. ¿Por qué? Porque hay vínculo. Jesús está refrescando la memoria de los discípulos, diciéndoles, acá hay un vínculo. Hay vínculo. Hay vínculo. Hay vínculo. Y después Jesús, ¿qué es lo que hacen? Jesús tiene que ser vida en la mesa. Y teniendo que estar servida en la mesa. Y cuando está servida en la mesa, él fue el que cocinó. Él cocina. Él tiene el desayuno. Y ellos se sientan. Ellos se sientan. Y cuando se sientan, ¿qué es lo que hace Jesús? Empieza a hablar con ellos. Y eso que voy a decir. Estoy totalmente especulado. Porque no lo dice la gente. Pero vas a especular un poco. Y yo creo que yo me imagino que eso cuando los vio, yo creo que vio a Pedro. Y Pedro no era el carismático, el que hablaba, el que lideraba. Yo me imagino que Pedro estaba callado, en silencio. Se sentía avergonzado. Se sentía lleno de culpa. Adentro, yo creo que tenía un mar de emociones. Y yo creo que Jesús vio. Lo vio. Y Jesús dijo, me voy a conectar emocionalmente con Pedro. Jesús es Dios. Y Jesús sabía que Pedro lo amaba. No había ni un pedazo de duda de parte de Jesús que Pedro lo amaba. Pero quien tenía muchas dudas de esta verdad era el mismo Pedro. Jesús sabía que era amado por Pedro, pero Pedro no estaba seguro de que amara a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Pedro? ¿Qué es lo que hace Jesús, perdón? Bueno, toma a Pedro, lo mira a los ojos, se conecta, ya hay un vínculo, se conecta emocionalmente y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí. No, 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 Pedro. ¿Tú me amas? Sí. No, 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 Pedro. ¿Tú me amas? Sí, yo te amo. Se conectó emocionalmente. Suplió la necesidad emocional que tenía Pedro. Es la clase de Dios que tenemos. Es la manera en la cual Dios nos ama. El reto está en que esa es la manera que nosotros tenemos que amar a los que están alrededor de nosotros. Esa es la manera que nos tenemos que amar a nosotros mismos. Ve, sal ahora y construye vínculos. Ve y sal ahora y conéctate emocionalmente. No importa lo que haya pasado, hazlo, hazlo. Porque en el marco de esta nueva relación que tenemos con Dios, el mandato es que ames a otros y que te ames a ti mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede, qué sucede cuando el vínculo o la conexión se destruye? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y acuérdense que hace ocho días hablamos que el amor de Dios, el amor de Dios no es la recompensa de mis acciones. El amor de Dios no es la recompensa de mi cambio y de mi transformación. El amor de Dios es el recurso por medio del cual somos transformados. Y es muy fuerte, porque frente a mis relaciones con otras personas y en mi relación conmigo, yo debo entender que el amor no es la recompensa que yo tengo que darle a los demás por lo que ellos hacen. El amor que yo tengo hacia mí mismo no es una recompensa porque ahora soy más disciplinado y ahora soy más constante y he tenido logros, entonces ahora sí me amo. No, no, el amor, el amor es el recurso por medio del cual logramos las transformaciones. Porque nos sentimos, ¿qué? Empoderados, nos sentimos seguros. ¿Y qué es lo que sucede cuando no hay esta conexión? ¿Qué sucede cuando no tenemos personas que se conecten con nosotros? Es que este sentido de seguridad, lo perdemos. Perdemos el sentido de seguridad. Ya no nos sentimos tan seguros. Y cuando perdemos este sentido de seguridad, ¿saben cuál es la respuesta natural del cuerpo? ¿Cuál es nuestra respuesta natural de nuestra alma y de nuestras emociones? Es que empezamos a sentir temor. Nos empezamos a llenar de temor. Nosotros no lo podemos traducir en palabras, pero cuando empecé a hacer la investigación y empecé a meter y a leer, ¿saben qué es lo que dicen los expertos y los psicólogos y los psiquiatras y todos estos libros? Lo que dicen es que nosotros en el cuerpo, en el cerebro, tenemos algo que se llama la amígdala cerebral. Literal. La amígdala cerebral. La tenemos aquí metida. Y cuando nosotros sentimos que no hay vínculo, que cuando nosotros sentimos que nadie responde a nuestras emociones, ¿saben qué es lo que sucede? La amígdala cerebral se activa. Y adivinen qué controla la amígdala cerebral. El temor. Lo que conecta, perdón, lo que maneja, lo que controla la amígdala cerebral es el temor. Y nosotros nos llenamos de una sensación de temor. No lo podemos describir, no podemos ponerlo en palabras, pero empezamos a sentir temor. Y empezamos a preguntarnos, ¿te importo? ¿Te importo? ¿Te importo? Empezamos a preguntarnos, ¿realmente estás ahí para mí? Empezamos a tener estas preguntas. Y cuando realmente yo le fallo a mi esposa, porque no hago cosas que ella me pide, y ella de alguna manera se sienta y me reclama lo que hay detrás de esas palabras, lo que hay detrás de su reclamo, es simplemente decir, ande de ahí, ¿yo te importo? Esa es la pregunta. Obviamente esta pregunta viene porque yo he despertado el temor, porque no cumplo. Y yo quiero que esto sea como quitar la venda a muchas de las relaciones que tú tienes hoy. Porque muchas de las relaciones que tú tienes hoy están siendo fundamentadas en el temor. Y no lo sabes. Y estás lleno de temor porque no hay un sentido de seguridad. Y ese sentido de seguridad se perdió porque no hay vínculo y no hay conexión. Y hoy en día el protagonista de muchas de tus relaciones es el temor. Mi anhelo, el anhelo de Dios es que tú puedas ganar en tus relaciones. Pero hoy en día no puedes ganar en las relaciones porque estás lleno de temor. No lo puedes describir. Pero literal, en tu cuerpo, hay una sensación de temor. Que tú no lo puedes poner en palabras, pero lo hay. Y miren, quiero probarlo, quiero probarlo con una historia de la Biblia. Porque en una historia de la Biblia este concepto está supremamente claro. Y miren lo que dice Mateo 14. Y es muy chévere lo que dice Mateo 14. Y recordar que esta historia, ¿cierto? De Mateo 14 la vimos hace ocho días. Y hace ocho días cuando le vimos Mateo 14 estábamos viendo la perspectiva de Jesús. Estábamos viendo la perspectiva de Jesús. Y estábamos viendo como le dijeron que era un fantasma, ¿cierto? Que no se sintió ofendido. Que le hubieran dicho fantasma. O sea, el Dios creador de todas las cosas, el principio y el fin. El salvador del mundo le dicen que es un fantasma. Pero no es ofendido. Él se conecta detrás de lo que hay de esas palabras. Y hablamos desde la perspectiva de Jesús. Ahora hablamos desde la perspectiva de los discípulos. Me encanta porque la Biblia y las historias de la Biblia son tan ricas. O sea, esta historia podríamos echarnos todo un año y no terminaríamos de descubrir cosas. La Biblia realmente es un libro increíble. Y las historias que están en la Biblia son supremamente interesantes y sorprendentes. Y por eso nos vamos a quedar en la historia. Ahora vamos a ver la perspectiva de los discípulos. ¿Ok? Mira lo que pasa. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él les pedía a la multitud. Entonces los discípulos, ok, me vas a mandar solo, no me puedo quedar. Me imagino la actitud de algunos. Ah, pues yo iría a quedarte con la gente, pero Jesús me manda. Sí, me imagino que algunos tendrían mala actitud, otros más reservados. Me imagino Pedro que era alguien diciendo, no, vamos, vamos a cruzar otro día al otro lado que ya llega Jesús. Y eso es lo que pasa en el versículo 23. Entonces, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. O sea, Jesús fue porque tenía algo importante. Tenía que ir a estar a solas. Al anochecer, estaba así el sol. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Salanderada por las olas, ¿cierto? Porque el viento le era contrario. Entonces lo que había es que hubo oposición. Lo que pasó es que hubo enemigos. Lo que pasó es que hubo crisis. Lo que pasó es que hubo rupturas. Lo que pasó es que las circunstancias cambiaron. Lo que pasó es que, ¡guau! El mundo se me vino encima. Y en este momento que el mundo se me vino encima, ¿a dónde está Jesús? ¿Dónde está el cual yo estoy seguro? El mundo se me vino encima y no siento a mi esposo al lado. El mundo se me vino encima y aparece en mi nadie. Y empiezo a llenarme, ¿de qué? De inseguridad. Y por ende, de temor. Y miren lo que le sigue pasando a los discípulos. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los dos discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron llenos de esperanza. Quedaron llenos de fe. Quedaron llenos de alegría. Quedaron llenos de optimismo. Quedaron llenos de que este va a ser un día maravilloso y glorioso. Así es como cuando tú te levantas y al lado está tu esposo. Y tú dices, ah, esto es lo que estaban pasando a los discípulos. ¿Por qué? Porque estaban llenos de temor. Hoy en día tú te levantas y ves a tu esposa, a tu esposa. Y cuando estás llena de temor, porque eso es lo que maneja tu relación, ¿ves? Ah, ah. Y los discípulos. Llegó Jesús. ¿Y cómo quedaron? Aterrados. O sea, llegó Jesús y, ah, voy a seguir igual. Porque lo que estaban manejando la relación en ese momento era temor. Temor. Es un fantasma, gritaron de miedo. Estaban aterrorizados. Estaban muertos del susto. Y Jesús les dice, tranquilo, soy yo, no tengan miedo. Cuando nosotros, cuando nosotros nos llenamos de temor porque nos sentimos inseguros, hay algo que yo le he llamado pánico salvaje. El pánico salvaje es salvaje porque uno no lo puede controlar. Es como un león salvaje. ¡Wow! Nos hemos dicho que nadie lo puede controlar, nadie lo puede contener. Es salvaje, es el pánico. Y es pánico porque estamos muertos del temor. Estamos muertos del miedo. Y muchas de nuestras relaciones están llenas de pánico salvaje porque no lo podemos controlar. Porque es un tigre que sale a devorar lo que encuentre por ahí. Pánico salvaje. Y miren, ¿saben cómo reacciona el pánico salvaje? El pánico salvaje actúa de dos maneras. La primera es, hay un pedido extremadamente difícil de cumplir. Exigencia. Y generamos esa exigencia porque realmente queremos estar seguros que la persona que está alrededor mío está conectada conmigo. Somos extremadamente exigentes. O la segunda reacción de este pánico salvaje es que nos pensemos a guardar, a guardar, y ahí empezamos a guardar silencio, silencio. Y nos quedamos completamente callados. O nos volvemos muy exigentes. O nos guardamos, nos guardamos. Y miren lo que sigue pasando en la historia. Porque cuando lo pude leer con esta perspectiva, entendía lo que Pedro le estaba pidiendo a Jesús. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Cuando yo leía esto decía, ¿qué demanda tan exigente que estaba haciendo Pedro? Y es que Pedro lo único que quería era volver a conectarse. Era, te necesito. Y en ese pánico salvaje, la manera en que gritamos, te necesito, es haciendo o exigencias demasiado demandantes, o retrayéndonos y guardando silencio. Pedro le hizo a Jesús una demanda muy exigente. Que yo pueda ir caminando sobre el agua. O sea, está loco, Pedro. Eso no lo cumple nadie. Eso es una locura. Y los discípulos, esto no lo dice la Biblia, pero voy a especular. Pero los discípulos no aparecen en esta historia por ahora. Y miren, que estaban callados. Y miren, esto lo acabo de definir yo, ¿no? Es una teoría de Andrés Molina, así que no soy psicólogo ni nada de esto. Lo único que trato es de interpretar lo que dice la Biblia. Yo creo que hay dos tipos de personas. Están los pedros y están los discípulos. Y el pedro es el que hace demandas exigentes. Y el resto de discípulos es el que ha quedado. En mi matrimonio yo tengo claro cómo somos. En mi matrimonio yo sé quién es Pedro y yo sé quiénes son los discípulos. Y somos dos personalidades diferentes y reaccionamos de manera diferente a este pánico salvaje. Lo único que les voy a decir es que yo me encierro tanto. Yo me encierro tanto que llegamos a caer en un siglo vicioso. Y es que me guardo, me encierro, me encierro. Y cada vez me encierro más y cada vez me guardo más y cada vez me desconecto más. Y este temor, este temor, se vuelve el centro de nuestra relación y caemos en un siglo vicioso. Yo quiero realmente que muchas relaciones hoy se les pueda caer en la venda. Esto no va a arreglar el problema, pero esto sí va a llevarnos, a enfocarnos en dónde está el problema de la relación. El temor nos lleva al pánico salvaje. Y el pánico salvaje nos llama a tener exigencias de mandamiento. O nos lleva a callar y callar y callar. Y caemos en un siglo vicioso. Y esto también nos pasa en nuestra relación con Dios. Un día estás completamente guardada, callada. O tal vez estás haciendo exigencias demandantes. ¿Qué es lo que sigue pasando en la historia? Porque es increíble. Lo que es increíble es que esta historia también muestra qué es lo que debemos hacer. Pánico salvaje, está claro, ¿cierto? O muy exigentes, o guardado en silencio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y lo que debemos hacer está aquí mismo en la historia. Por eso es que las historias de la vida son tan grandes. Y que lo que debemos hacer es no tener miedo. Que no tengas miedo. Y es increíble lo que dice Jesús. Porque Jesús no dice, no sientas miedo. Porque todos vamos a sentir temor. Y todos vamos a sentir temor. Porque la mitad de la celebración se va a activar. Y nos va a llenar de un sentir el temor. Pero Jesús lo que dice es, no tengan temor. Porque que sintamos temor no quiere decir que el temor nos tiene a nosotros. Que sintamos temor no quiere decir que el temor nos tenga a nosotros. Miren, Dios tiene un destino increíble para tu vida. Dios tiene un destino para ti como padre. Dios tiene un destino para ti como hijo. Dios tiene un destino para ti como esposo. Dios tiene un destino para ti como esposa. Dios tiene un destino para ti en el contexto de las relaciones. Dios tiene un destino para ti como emprendedor, como jefe. Dios tiene un destino para tu vida. Y entre más grande sea el destino, más grande es el enemigo. Entre más grande sea el destino, más grande es el enemigo. Pero lo que estamos aprendiendo hoy, hoy lo que estamos aprendiendo es que el enemigo no es mi esposa. Mi enemigo no es la persona. Mi enemigo no son las circunstancias. El enemigo no son mis hijos. El enemigo no es mi papá. El enemigo no es mi mamá. El enemigo no es mi jefe. El enemigo no es mi subalterno. No, el enemigo no es mi compañero. El enemigo está dentro de ti. Está dentro de mí. Y hoy, el enemigo es el demorio. Y hoy, este es el centro de lo que quiero que se lleve. Porque muchos de nosotros estamos peleando contra el enemigo equivocado. Muchos de nosotros estamos peleando precisamente con aquel que puede ser nuestro aliado. Porque el enemigo es el demorio. Es el demorio. Y hoy debemos enfrentar a ese enemigo. Juan. En primera de Juan, ¿qué es lo que dice Juan? Lo que dice es que en el amor no hay temor. Lo repito. En el amor no hay temor. Porque el amor perfecto echa afuera el temor. Y me encanta este versículo. Porque miren lo que dice. En el amor perfecto echa afuera. Eso quiere decir que se metió. Si no, no tendría que echarlo afuera. Veamos ese versículo que está en primera de Juan. Y miren. El amor perfecto echa afuera el temor. Eso quiere decir que el temor se ha metido. Eso quiere decir que el amor se ha metido. Pero el perfecto amor lo que hace es que lo echa afuera. Hoy, que puedas ganar en la relación. Que tú puedas ganar en la relación. ¿Qué es lo que debemos hacer para luchar contra este enemigo que es el temor? Lo que debemos hacer es que debemos confiar. Debemos tener confianza. Pero no debemos de tener confianza en mi esposa. No debemos de tener confianza en mi esposo. No debemos de tener confianza en mí mismo. No debemos de tener confianza en las cosas ni en el contexto. Debo tener confianza en Dios. Yo debo creer en Dios. Yo debo tener fe en Dios. Yo debo confiar en que Él me ama. Yo debo confiar en que Él está para mí y por mí. Yo debo confiar que todas las cosas son buenas para aquellos que aman a Dios. Yo debo poner mi confianza en Dios. Porque cuando yo pongo mi confianza en Dios, Él es la fuente. Él es la fuente para que yo pueda confiar en mi esposa. Él es la fuente para que yo pueda confiar en mi jefe. Él es la fuente para que yo pueda confiar en mí mismo. Él es la fuente para que yo pueda confiar en mis hijos. Claro que debes de confiar en tus relaciones. Pero el recurso, la fuente, debe ser que tú confías en Dios. Es que tú tienes fe en Dios. Es que tú tienes fe en lo que Él dice acerca de ti. Por eso, miren, que esta semana puedan leer Juan 21. Que esta semana puedan leer Mateo 14, 22. Que ustedes puedan leer y que puedan ver qué es lo que Dios tiene para ustedes y que ustedes puedan confiar. Tener fe. Que ustedes puedan tener fe. Miren, la fe no va a quitar la distracción. La fe no quita la distracción. La fe cambia la atención. Mi esposa. Cuando pasan cosas con mi esposa. Si mi confianza está en Dios. Cuando de pronto mi esposa rompe el vínculo y la conexión conmigo. Si yo tengo fe, puedo cambiar la atención. Y lo que voy a ver es que hay una mujer dedicada, que me ama. Que ella también tiene sus necesidades. Que necesita ser escuchada. Y que también yo debo poner en la relación. Eso cambia mi atención. No veo el problema. Porque tengo fe. En que Dios te ama. Y si Dios te ama, Él te llena de seguridad. Y si Él te llena de seguridad, tú tienes la capacidad de enfrentar el temor. Confiando en que Dios te ha dado lo que necesitas. Miren lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo es increíble frente al temor. Y lo que dice Pablo está en Romanos. Y saben que dice Pablo que me encanta y que es algo que nosotros debemos de creer y que nos debemos de llevar. Es que, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Que nos ha manifestado en Cristo Jesús. Hoy nada, nada nos puede separar de este vínculo increíble, de esta conexión emocional. Nada nos puede separar. Y que tú puedas tener fe y confiar. Que tú puedas tener fe y confiar en que eres amado por Dios. Y que eso te va a llenar de seguridad y eso te va a hacer ganar en el resto de tus relaciones. Hoy, para terminar, yo quiero simplemente como orar, darle gracias a las personas que están conectadas y que hoy tú puedas ganar en tus relaciones. Que hoy tú puedas ganar en tus relaciones. Y Dios, hoy yo te pido por las personas que están allá viendo y que van a ver después, que ellas puedan ganar en sus relaciones. Y que ellas puedan ganar en su relación más importante que la relación con Dios. Que ellos de pronto tienen temor. Porque se sintieron abandonados. Porque se sintieron desconectados. Pero hoy yo te pido, Dios, que ellos puedan tener fe en lo que Dios dice de ellos. Y que ellos puedan tener fe de que Dios los ama profundamente. Y que el amor de Dios es el recurso para que ellos puedan ser transformados. Y ellos puedan transformar sus relaciones. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, que ellos puedan ganar en sus relaciones. Con sus esposas, con sus hijos. Llévalos a enfrentar el temor, creyendo, confiando, en que tenemos un Dios que nos ama profundamente. Que nada, 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 nada nos va a separar, por eso. Nada nos separa, por eso. Hoy yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias a todos hoy que puedan ganar en sus relaciones. Que puedan triunfar en sus relaciones. Es lo que Dios quiere y es el ánimo de mi corazón que puedas ganar en todas sus relaciones. Nos vemos dentro de ocho días. Chao. Nos vemos.